hola chicas guapas de este glamuroso canal yo soy norma terán bienvenidas a este nuevo vídeo donde les voy a estar presentando las tendencias de colores y diseños para el mes de octubre recuerda suscribirte y darle like para que estés muy al pendiente de las últimas tendencias en uñas recuerda que tus manos hablan por ti no te pierdas semana a semana un nuevo vídeo el otoño ya comenzó y como se van a dar cuenta los colores vino los mostaza los cafés muchos con estampados otros lisos combinados muchísimos diseños que aquí tendrás para tu próximo manicure recuerda dejarme un comentario de donde me miran me encanta saludarlas conocerlas les dejo un gran abrazo yo soy norma terán nos vemos la próxima semana y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.